Cuando te arrepientas De lo que me hiciste es venderás a buscarme Pero será inútil por más que te quiera saber controlarme Sabes que el cariño que por ti sentías se convierte en odio Y yo te lo juro por Dios por mi madre que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más yo quisiera que por donde vayas tengas mucha suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro por Dios por mi madre que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más yo quisiera que por donde vayas tengas mucha suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro por Dios por mi madre que no te perdono Cuando te arrepientas De lo que me hiciste es venderás a buscarme Pero será inútil por más que te quiera saber controlarme Sabes que el cariño que por ti sentías se convierte en odio Y yo te lo juro por Dios por mi madre que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más yo quisiera que por donde vayas tengas mucha suerte Es más yo quisiera que por donde vayas tengas mucha suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro por Dios por mi madre que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más yo quisiera que por donde vayas tengas mucha suerte Es más yo quisiera que por donde vayas tengas mucha suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro por Dios por mi madre que no te perdono 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 Que no te perdono